Hola, con ustedes aquí Ana Clara y les quiero comentar sobre un hábito que yo tengo cuando empieza el mes que tiene que ver con mis metas de Young Living y las cosas que quiero hacer en mi negocio durante el mes. Esta información la saqué de una agenda que fue generada por una diamante que se llama Bethany Shipley y esta diamante llegó al rango diamante a los 24 ya con dos niños. Entonces es increíble y solo te demuestra que no hay excusas, ¿verdad? Les muestro la agenda, se llama The Diamond Workbook, que es la agenda de diamante o algo así y va por quarters, va por partes del mes y este va de octubre a diciembre. Entonces lo que me encanta de esta agenda es que te da ideas de qué podrías hacer y cómo lo podrías hacer. Pero lo más importante de que me encanta de esta agenda es algo que yo he sacado y escrito en otra agenda que tengo más personal. Cuando no tenía esta se me había acabado. Usé las ideas que tenía esta para usarlo en otra agenda. Entonces, como la agenda de Diamond Workbook se vende en los Estados Unidos y no quería pagar por el envío a España, decidí usar las ideas y ponerlo en otro papel. No importa qué escribo, qué estoy poniendo en el papel. Algo cosas muy, muy, muy importantes. Algo que no tengo escrito es esto. Es metas. Metas aquí. Todos los meses. Entonces, cuando empieza el mes, yo me pongo una meta de OGB. ¿Con qué OGB quiero terminar el mes? Esa es mi meta. También me pongo una meta de porcentaje de recompensas esenciales. ¿Cuál es el porcentaje de personas en mi organización que está en recompensas esenciales? Esto lo podemos ver con la aplicación Oily Tools. Todas estas cosas las voy a escribir. No se preocupen, sé que mi acento es un poquito difícil entender lo que estoy diciendo. La aplicación Oily Tools, que es unos 7 euros, unos 10 dólares al mes. Es una muy buena aplicación. Y si tienen un rango de estrella mayor para arriba, realmente lo recomiendo. Entonces, ahí en esa aplicación podemos ver el porcentaje de recompensas esenciales que tiene nuestro equipo. También me escribo cuántos nuevos miembros quiero que mi organización incorpore. Y eso es como en total. Y también escribo cuántas personas yo quiero inscribir personalmente o enrolar personalmente. Otras cosas que, otras metas que me pongo en el, cuando empieza el mes es el OGB de mis piernas. Entonces, mi primera pierna o mi primera rama, cuál es el OGB que quiero que termine, con qué OGB quiero que termine este mes. Y así con diferentes, la cantidad de piernas que tengas o en que te estés enfocando. También escribo lo que quiero ganar este mes, o sería el mes que viene. Pero escribo el dinero o la cantidad de comisión que yo quiero recibir por este mes. Y el rango en que yo quiero terminar este mes. Otra cosita que es súper, súper, súper importante que nos ayuda a realmente pensar y visualizar y ponerle intención es tres diferentes listas que tengo aquí escritas. La número uno y estas, las, estas listas las voy a poner escaneadas también aquí en el grupo. Disculpen que vivo cerca de una iglesia. La primera lista es miembros ascendiendo de rango. En vez de decir miembros que quiero que asciendan, miembros que posiblemente podrían ascender. Me encanta poner las palabras miembros ascendiendo de rango, como darlo por hecho. Es esta que tengo. Entonces aquí tengo, digo, miembros ascendiendo de rango y aquí pongo el nombre de la persona, el rango que va a ascender y cómo. Entonces, el cómo puede ser muy detallado o puede ser no tan detallado. Depende de la persona, si la conozco bien o no. Y algunas veces digo como que hay que reforzar su segunda pata. O digo, hay que inscribir más personas para su tercera pata. O digo, el OGB tiene que subir. Como qué cosa específica va a ayudar que esa persona suba de rango. Y ese sería tu enfoque para este mes, para cómo ayudar a esa persona a subir de rango. Y tú decidís a quién personas estás ayudando. Depende del rango que tú tengas. Si sos una senior star, una estrella mayor, estás ayudando básicamente a todo el mundo a subir de rango. Si sos una plata, capaz que estás ayudando a tus líderes a subir de rango. Y ayudar a tus líderes que se enfoquen con sus miembros a que sus miembros suban de rango. Obviamente las personas que están haciendo el negocio. Mi segunda lista, que me parece que es súper importante, es miembros con cero PB pronto en recompensas esenciales. Es como lo escribí. Y aquí escribo el nombre y pongo ¿Por qué empezaron con Young Living? Eso me parece súper, súper, súper importante. Porque por alguna razón empezaron con Young Living y por alguna razón ahora tienen cero PB. Estoy segura, segura, segura que la razón por qué empezaron con Young Living no se fue. Después de comprar un kit. O comprar un kit y un mes compraron un pedido rápido. Estoy súper segura que quieren seguir apoyando esa cosa en su vida. Y quieren seguir trabajando con eso. Entonces, ¿qué valor le puedo dar yo? ¿Cómo puedo contactar a esta persona de una manera que se sienta valorada? Que se sienta apreciada. Y que se sienta como que estoy realmente escuchando. Y aprendiendo de sus necesidades y las cosas que necesita. Y también tengo un pequeño cuadrado con un dibujo de un email. Un dibujo de una carta para ponerle un check si he contactado a esa persona. Entonces, aquí dice Miembro pronto en recompensas esenciales. Pongo el nombre de la persona. Pongo por qué se inscribió a Young Living. Y pongo un check si la contacté o no. Entonces, de nuevo, depende de tu rango. Vos vas a contactar a diferentes personas. Si yo contactaría a todos los ceros que tengo. Estaría contactando a personas que no conozco. Y se sentirían un poquito presionadas. Porque estarían como, ¿quién es esta persona tratando de hacerme que compre Young Living de nuevo? ¿Verdad? Entonces, yo como Silver voy a contactar a mis ceros personales. Las personas que yo he inscribido, he registrado. Pueden tener otros patrocinadores, pero yo la registré. Y capaz que hablo con ese patrocinador y le digo, hey, voy a contactar a esta persona porque yo la registré. Y quiero que sepa que todavía estoy aquí. Sé que vos estás ahí para apoyarla. Pero por alguna razón no está en recompensas esenciales. No ha comprado hace como seis meses. Entonces, voy a tratar de hacer esa conexión con la persona quien le introdució a Young Living. Que fui yo. ¿Verdad? Y después, esa relación sigue funcionando con el patrocinador también. Pero si sos estrella mayor, capaz que contactar a todos tus ceros es algo posible para ti. Porque tú has tenido relaciones con esas personas. Y también, empujar, no empujar, encourage. ¿Cómo se dice encourage? Bueno, se me está escapando una palabra. Motivar. Motivar a las personas que están abajo tuyo para que ellas también contacten a su Cero PB. Y que les pregunten, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Sé que empezaste Young Living porque querías apoyar a tus niños. ¿Sabías que tenemos una línea específicamente para niños con aceites específicamente formulados para niños? Entonces, queremos saber por qué esa persona empezó Young Living. Porque necesitaba apoyo hormonal, porque necesitaba apoyo inmunológico, porque necesitaba apoyo de energía, necesitaba más energía. ¿Por qué empezó Young Living? Eso es súper importante. Y el tercero, la tercera lista que hago es Miembros en Recompensas Esenciales que Serían Geniales Compartiendo. De nuevo, Miembros en Recompensas Esenciales que Serían Geniales Compartiendo. Y de nuevo, pongo su nombre y después pongo cómo los podría motivar. ¿De qué razón los podría? ¿Por qué razón es por... ¿Financialmente los puedo motivar? Si hablo sobre el Income Disclosure Statement, el Statement que tiene todo lo que gana en los diferentes rangos, podría motivar de esa manera. ¿Podría motivar hablando de la libertad que tengo con mi trabajo? ¿Podría motivar de qué manera podría motivar a esta persona que sé que no para de hablar de aceites? Que comparte todo el tiempo, pero por alguna razón no quiere compartir su enlace para que personas se inscriban abajo de ella. O no quiere decirle a alguien porque ya decidió que esa persona le va a decir que no. Entonces, ¿cómo podemos motivar a estas miembros que son súper leales al producto, a la compañía? Y que realmente podrían tener un negocio muy, muy lindo con Young Living. Y después pongo si los contacté o no. Y eso es básicamente lo que les quería contar. Sé que ya es el 6 del mes, pero igual estamos empezando, es la primera semana. Y este hábito me ha sido muy beneficioso y me parece que es muy importante para estar atentos y para estar prestando atención y poniendo intención en lo que estamos haciendo. No es solo estamos contactando a personas por contactarlas. ¿Va a ser un miembro que está ascendiendo de rango? ¿Es alguien que podría ascender de rango? ¿Es un miembro en cero PB que pronto va a estar en recompensas esenciales? ¿Cómo puedo, cómo, por qué empezó Young Living? ¿Cómo puedo incentivarlos para que sigan en este camino? Y después miembros que ya están en recompensas esenciales, que ya son súper leales, ¿por qué no comparten? ¿Por qué no reciben 42 euros, 50 dólares o 600 pesos? Posiblemente 600 pesos por compartir cuando ya están hablando de estos productos. Entonces, estas son las tres categorías de personas que me parecen que son súper importantes para identificar cuando empieza el mes. Entonces, ya, voy a compartir esta información en esta misma publicación. Y si tienen algunas preguntas, por favor, los ponen en los comentarios porque me parece que es muy importante que hablemos sobre estas tres diferentes categorías de personas y que los identifiquemos, ¿ok? Que tengan un lindo día, un beso, chao.